No sé que no me aguanto, sé que tengo el cielo entre mis manos Con mi voz está tranquilo, y en el fondo sé que estoy tirando Y voy despacio, tanto tiempo antes que acorné, pienso que me pasca Esta sensación será mejor que andan por un poco al aire Poder con esta asignatura que hoy te atache Su, 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 suspension Siente, 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 siente de amor Que no te, no te, no te me has llegado Que no te dejarás siempre a mi lado Mientras seguiré aquí sentado Mientras seguiré aquí sentado Me permite que cualquier pasante te déjame al mundo en mente No existe otra cosa, pero no sé hablar Su, 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 su Su cuerpo, si te, si te, si te, si me acabó Que no te, no te, no te, que has llegado Que no hay que estará siempre a mi lado Que no hay que estar aquí sentado Que no hay que estará siempre a mi lado No hay que estarás en sí o mi lado Que no hay que estar aqui sentado Que no hay que estaráfico y y Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu embroize de siempre Tu-tu-tu thriller Tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu thriller Tu-tu thriller ¡Gracias!